Ode aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos del 29 al 32. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles, Esta es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues, como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La Reina del Sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen. Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O de aquel Señor te muerda. A ver. A ver. Gracias.